Hola, seguimos parceros aquí en Roqueando TV, el programa que apoya el rock de Medellín, Antioquia. Ya saben que esta es su casa muchachos, ustedes quieren estar aquí, nos escriben al correo de Roqueando TV, nosotros miramos el correo, nuestra productora y realizadora este programa, mira, nos programa las bandas según el orden de que ustedes hayan escrito y aquí serán siempre bienvenidos. Esta es su casa. Esta es su casa, ¿cierto Eli? Sí, esta es su casa, eso es lo que siempre les repetimos para que no se desanimen y sepan que el correo está siempre abierto para ustedes y que no es fácil estar presentado, como las bandas que hemos tenido siempre. Como las bandas que hemos tenido como invitadas, como todo lo que hemos hablado de festivales y precisamente voy a hablar de un festival, ahora que estamos hablando de festivales, se nos quedó un festival que va a ser muy importante. El festival va a ser aquí en Vigado, en el Teatro Municipal y va a ser el Envigado Metal Fest. Saquen pues la agenda para que anoten, Kulikaga. Hágale pues, ¿cuáles? Ya saben muchachos, Envigado Metal Fest, 6 de abril, Teatro Municipal de Envigado, van a haber bandas como Masacre, Whistrap, The Cool y cinco bandas invitadas. Entonces ya saben, parceros. Es un evento que de alguna manera, el objetivo es prometer la cultura de este género contribuyendo su difusión y conocimiento en el medio, con agrupaciones locales e internacionales de pronto más adelante. ¡Qué chévere! Sí. Entonces, para que estén súper informados, que en nuestras redes sociales, que es RoqueandoTV en Facebook o arroba RoqueandoTV en Twitter, también vamos a estar como haciéndole bullita a estos eventos para que no se lo vayan a perder por el mundo. Y precisamente, Villa, lo que me encanta es traer las bandas aquí al programa. Hoy tenemos una banda de metal. ¿En serio? Sí. ¿Qué banda es? De Black Metal. Hablame, ¿qué sabes o qué me puedes adelantar para que yo me antoje hablar con ellos? Este es una banda denominada Black Metal de la Muerte, Metal Negro de la Muerte. Sí, estamos con Detriptus, precisamente como vieron ahí en las pantallas, ya los tenemos aquí en nuestro programa. Bienvenidos, parceros. Ya, qué bien, gracias. ¿Cómo han estado? Todo muy bien, excelente. Muchas ganas y energía de estar aquí compartiendo espacios. Bienvenidos, esta es su casa. Qué bien, gracias. Muy bien, muchachos, comencemos hablando de Detriptus. Sé que nace en 1996. Su fundador fue el parcero Samael. Samael fue el que empezó el rodaje con Detriptus en el 96. La banda tuvo muchos músicos a partir de ese tiempo. Ya hace unos cinco o seis años viene la alineación más consolidada. Aquí con el compañero Caifás, que hace las guitarras en Detriptus, sí o no, compositor. Y pues hermano, dándole a este proyecto, la verdad, venimos con mucha energía y ahora trabajándole a temas nuevos para un segundo trabajo. Entonces, metiéndole la ficha con toda. Ah, muy bien, muchachos. Entonces, ustedes, el nombre de pila son... Cráneos de Detriptus. ¿Eres Cráneos? Y Caifás de Detriptus. ¿Por qué esos nombres así? Por Dios, cuéntame. ¿Cómo nació la idea de ponerse esos nombres? A ver, igual todo se maneja como con cierta película, meterle cierto sabor, sí o qué, a lo que somos. Claro que sí. Y pues eso es como un nombre artístico muy personal, con lo que cada uno se identifica. En este caso es como algo del cráneo, cráneos, cráneos. Se compone como de esos lados, es una obra de la muerte, sí o no, como a cierto misticismo natural. Entonces, como dependiendo de cada persona. ¿Y tú por qué Caifás? Contame. Caifás, pues nosotros tocamos un tema delicado, que es la religión, ¿cierto? Estamos un poco pues como apartados de ella, ¿cierto? Entonces, utilizamos el nombre de Caifás, porque fue uno de los sacerdotes que acabaron con la vida de Jesús, ¿cierto? Uno de los que estuvo ahí como en contra de ese movimiento que él estaba surgiendo en esa época. Entonces, de ahí viene más o menos eso. Uno siempre se va como por el lado un poco oscuro y todo esto del ser. El metal siempre va encasillado como hacia la parte maligna del ser, del ser pues, del ser humano. Muy bien, las ideologías aquí son bienvenidas hermano y respetadas, ¿cierto? Todas las ideologías del mundo por algo es que hay diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes posiciones frente a la vida, ¿cierto? Sí. En este caso, la espiritualidad de ustedes refleja lo oscuro y realmente lo que es el black metal, ¿cierto? Sí. En realidad nosotros somos black death metal. Black death metal. Es una fusión entre el black metal y el death metal. Una forma técnica y muy, muy oscura de hacer el metal. Ah, muy bien. Y terrorífica. Y terrorífica. Y terrorífica. Sí, muy bien. Muy fascina. Muchachos, comencemos hablando un poquito de los primeros trabajos, ¿cierto? ¿Cómo fue esta evolución? ¿En qué años los hicieron? Me decía el compañero Cranios de Trictus que han pasado muchos integrantes por la banda. No sé cuáles recuerdas, contanos. Por ejemplo, Giovanni, el de posguerra, Juan David Muñoz, el de MD. Ahí estuvo también, estuvo con otros batallando, Chengo, de Kromles, Rubén, de Infernal. Con recorridos. Siempre hemos tenido una cuenta bacana. Yo soy todo masacre. Ah, sí, él estuvo también tocando la batería ahí, pero al principio, al principio. Nosotros somos más nuevos. Hemos inicio. Del 96. ¿Hace cuánto están ustedes como integrantes de Trictus? Cinco años. Cinco años hasta acá. Ah, llevan bastante parceros. ¿Ustedes saben que les tocó la presentación en Del Putas Fest? Claro que sí. De los mejores festivales que hemos asistido. Qué verra, qué verra. Bueno, ¿y qué tal? Ya que hablan del altavoz y del Putas, cuéntenos cómo ha sido la experiencia, cómo les fue, cómo los ha recibido el público. No, excelente. A nosotros el público siempre nos ha acogido bastante, ya que somos una banda muy seria, ¿cierto? Desde que empezamos otra vez la alineación, pues esta gran alineación, hemos sido muy contundentes y serios en lo que hacemos. Entonces la gente en el metal siempre se refleja mucho eso, la seriedad y la constancia, pues, ¿cierto? Y la mejora como músicos. Muy bien, hombre. Pero a mí me gustaría que ustedes, hermano, porque todos los géneros de alguna manera son hermandades, sí o qué, y han colaborado otros músicos de otras bandas, me gustaría de pronto que ustedes mencionaran bandas, ¿cierto? Bandas hermanos, bandas amigas, que de pronto en sus gustos también han tenido que ver algo con detritos. Ajá, bandas nacionales como Reencarnación, uno de nuestros padres, pues, y que respetamos demasiado porque Víctor Raúl es un personaje que alimenta mucho y ha dado mucho al metal nacional. Y en base a Reencarnación hay bandas extranjeras, bastante, pues, mucha banda extranjera, con Masacre hemos podido compartir, tenemos un lazo muy íntimo también. Qué bacano. Alex fue el que nos dibujó la carátula del CD, la carátula del The Human Is With Rage, nos la regaló, y pues con Cromles, con Posguerra, Posguerra también son unos hermanos de nosotros, hemos batallado bastante con ellos, hemos ido a festivales en Pereira, a Manizales, con Morbi Macabre, hemos tocado con… ¿qué más? Sabas Agresor, uno de los que está ahí. Tocamos con Wistrad el año pasado en Pereira también. Ah, muy bien, ya han pasado por Colombia, han estado en Colombia, que verá que era muy bacano. Ah, hemos compartido también con bandas internacionales, hemos compartido con Rotting Christ, Vital Remains… Ah, yo vi que ustedes fueron los que hicieron el primer tour de Rotting Christ en Colombia, ¿eso en dónde fue? Eso fue en Monterrey. ¿En Monterrey? ¿Dos mil si no estuvimos? Fue el dos mil. ¿En el dos mil? Sí. Que bacano… Que ahí en ese inicio estaba Samael. Samael… Ese fue el primer concierto de Detrictus, en donde salió a la luz, acá en Medellín, junto a Rotting Christ, una gran banda de black metal… Ah, parceros, ya precisamente que hablamos de Rotting Christ… Eso les iba a decir, que nos empezaran a contar qué están haciendo por estos días. Estamos promocionando, nosotros aparte de tener Detrictus también tenemos un sello productor, que se llama Psychotic Productions. Es el sello con el que sacamos el CD de Humanists with Rage y hemos realizado casi todos los conciertos de nosotros a partir de estos cinco años. Hemos traído bandas como Vital Remains, esta Rotting Christ que fue la primera, Hey Eternal, estuvimos también con Eutanos de Ecuador el año pasado y nos gustaba promover mucho la cultura, por medio de la música hacemos conciertos independientes. A mi me parece eso muy interesante, que las bandas que manejen su género también se encarguen de traer bandas precisamente de estos géneros, ¿cierto? Para nutrirnos de información, para nutrirnos de bandas, de sonidos y que apoyamos lo nuestro, lo local, pero que también tengan cabida las bandas internacionales. Es que todos somos una sola familia, este planeta es uno, no hay diferencias. Es verdad. Muchachos, ¿y cuándo viene Rotting Christ? Viene el 23 de marzo. Ese día cumplo años, te vas a llevar, te vas a llevar. Pues le tocó una bandota parcera. Él lo puede celebrar, son de Grecia, están celebrando su 25 aniversario y vienen a tocar canciones desde el primer trabajo hasta el último. Es más, el 80% del tracklist que van a tocar acá es de trabajos de los noventas. Uy, qué bacano, pero bueno. Pa' que se agenden. Pa' que se agenden. Que empiecen a saber, a separar el bolsillito, a saber la fecha, 23 de marzo. Sábado. Con la boleta y luego me compro un regalo a mi cumpleaños. En el Teatro Mata Candelas. Muy bien. Muchachos, ¿a ustedes les gusta el Death Metal, el Black Metal? Ya, tienen una banda aquí de Black Death Metal, Detrictus. ¿Dónde los podemos encontrar ustedes muchachos? Los sitios de reproducción de la música. Sí, en Facebook tenemos pues el grupo, el grupo de Detrictus, así nomás. Revernation.com, Slash Detrictus, y en el MySpace también, MySpace.com, Slash Detrictus. Ah, muy bien. ¿Qué trabajos podemos ver ahí? Pues ahí, ahí tenemos, nosotros actualmente tenemos un trabajo profesional, ¿cierto? Consta de 11 tracks, pues en el, hay intros, hay otros, hay... Ahí está el trabajo de su manuscript. Completo. ¿Se encuentra ahí? Sí. ¿En cuál? ¿En Revernation o en MySpace? En el MySpace, no, espera, en el Revernation y en el MySpace, en el Facebook no está. Ah, bueno, pero ahí ustedes de alguna manera están informando a los parceros y guiándolos que pueden escuchar la música de ustedes y los trabajos. Y nuestros próximos conciertos, por ejemplo, vamos a tocar con esta banda en Bogotá, el 24. Cuéntanos, vamos a abrirles, vamos a abrirles en el Teatro La Mama, vamos a estar con Dark Wisdom y Detrictus y pues como está claro, Rotting Cry. Bueno y después de que se acabe el concierto que sigue para ustedes en adelante en este año. Que nos cuente un poquito Cráneos, ¿cierto? Sí, Cacá, no hablado, estás muy callado. Escuchando, escuchando, bueno, lo que viene con Detrictus es más música, más sonido, más grabación, más tatuajes, vamos para Ecuador en julio, en julio ya estuvimos en Perú y Ecuador, queremos volver a Ecuador a tocar con Ebutanos, unos hermanos de por allá, la verdad, mucha atención, hermandad total, ¿sí o qué? Entonces ya como ocupados en estos temas, la idea es sacar unos 10, 11 temas para este otro trabajo, ¿sí o qué? Y que sea más macabro y más brutal que este anterior. Así es, con todas partes. Para que se sienta eso. El rollo es uno sollarse la pasión que siente por la banda, por el género. Por el arte. Exactamente. Y el mensaje. El mensaje que se deja a la humanidad en este caso, porque uno está dando una cosa, un proyecto de vida, ¿sí o qué? El proyecto de vida, lo que uno está reflejando, ¿sí o qué? Y desde acá les mandamos muy buenas energías para que les vaya muy bien por allá. Y termina tu idea que te interrumpí, lo siento mucho, querido compañero. No, no, no me interrumpiste, estaba bien, estamos encaminados en la conversación. A mí me parece muy bacano eso, que vengan bandas de todos los géneros. Aquí han pasado bandas de reggae, de ska, de punk, de metal en todos sus derivados, digamoslo así. Subgéneros. Subgéneros. Y entonces eso es muy bacano. Parceros, aquí este espacio es para ustedes. El día que quieran venir, ¿cómo hacemos él? No es sino que nos escriban un correito, rockeandotv.com y digan, ve, yo tengo una banda, tocamos esto y esto y esto, tenemos estos videos, hemos tocado en tal parte, y así de sencillo, acá los tenemos. Un saludo para el parcero, vocalista de la banda de Tripto, no se encuentra hoy con nosotros, pero mandó a los parceros de la banda, demás integrantes. Y yo me acuerdo de él por allá en la villa, hermano, parchado, con todo el parche metal, hermano, de la villa, eso era muy bacano. Sigue siendo bacano para las nuevas generaciones igualmente, ellos están viviendo su momento. Otra camada. Otra camada. Por ahí vamos todos. Otra camada, ahí vamos todos. No se han alejado los parceros de esa época, siguen vivos, siguen acá. Siguen por el camino. Otros ya se fueron porque les tocaba, pero bueno, ahí seguimos pa'lante. Ahí estamos todos. Sabes que hemos hablado todos estos días de un buen festival que es del Putas Fest, te has enterado, incluso ellos han estado en del Putas Fest y estamos repitiendo mucho que apoyamos a del Putas Fest y queremos que todos como que se enteren cómo pueden participar si tienen una banda, cómo es la convocatoria, cuándo son las fechas, que si no estoy mal cambiaron de fecha, ¿cierto? 25 y 26 de mayo. 25 y 26 de mayo, sábado y domingo. Y va a ser en abril, ya va a ser en mayo, para que estén pendientes y no vayan a ir el día que no desencuentren el Carlos Viejo vacío. Sería muy desafortunado para ustedes, para que se enteren. Y aquí en Roqueando TV les informamos sobre todo eso. Y algo muy importante del Putas Fest, muchachos, la convocatoria es hasta este viernes, o sea, mañana 15 de marzo. Corra, corra, mande ya lo que tenga que mandar, lea bien el formulario, no vaya a mandar lo que no es para que se la rechacen, lea primero los estatutos para que cumplan todas las normas, mande lo que tenga que mandar y esperamos que pase. Es muy fácil, parceros, entran a la página del putasfest.com. .com.co .com.co, entran y hay de una vez Román González, que es el director. Un saludo para él. Un saludo para Román González, ahí les explica muy facilito, hermano, ahí no tienen que mandar grandes brochures, grandes presentaciones en super audios digitales, no, es como mostrar la banda, parceros, cómo suena, de pronto algo más organizado, cierto, que se escuche bien y ahí Román de pronto con unos jueces, definen qué bandas van a acompañarnos en este festival en la versión 2013. Bueno, yo le quiero agradecer a Detrictus por habernos acompañado hoy, nuevamente les reitero, pues lo que siempre repetimos es que esta es su casa, que cualquier cosa que tengan, un nuevo video, un nuevo disco, un evento, bienvenido siempre para que nos cuenten. Qué bien, qué bien, así va a ser, muchas gracias y así va a ser material nuevo, de una nos metemos la rodadita por acá. Y pues como yo mencioné, que ellos habían estado en el Putas Feds, qué tal si los vemos, un video del Putas Feds con Detrictus. Qué bien. Hola hermanos y hermanas de Colombia, soy Isaac de Rotichrist, y deseo confirmar a ustedes la invasión a tu país en marzo. Episodio. ¡Réneos. ¡Melo letações! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!